Es muy importante este tipo de escenarios porque es una forma de mostrar cómo el gobierno nacional está cumpliendo al país, a estos escenarios que se abre desde la presidencia para dialogar y tener una cercanía con el territorio. Y es una solicitud que se gesta desde los mismos pueblos indígenas donde ven la necesidad de empezar a generar acciones contundentes en el marco de la interpretación y de la traducción en lenguas nativas. Surge desde esa necesidad que hay en el territorio y empezamos a articular acciones que permitan lanzar este curso dirigido a traductores e intérpretes de la región amazónica. Esto fundamentalmente es una acción concreta, un curso dirigido a traductores e intérpretes de la región amazónica desde la participación de los territorios. Hemos invitado a lo largo del río a las personas que han venido adelantando estos procesos de interpretación al interior de sus pueblos, de sus comunidades y vienen aquí a compartir diferentes experiencias. Le apuntamos a la interculturalidad, así que decidimos traer invitados propios, hablantes de lenguas nativas de diferentes regiones para que vinieran a compartirnos su experiencia y para que la región amazónica mirara desde esa interculturalidad y cómo podíamos aportar desde ambas orillas, desde diferentes departamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!